¡Piuuuu! ¡Piuuuu! Ah, bien. Bueno. Pensaba que iba a haber otra cosa. A partir de hoy no estoy funcionando bien porque, aparte de que tengo un poquito de sueño, estoy flipando y estoy súper... Como de WTF? ¿Es neta? ¡Ah! 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 Qué rayos Todos los recursos se los quedó el gobierno, eh Aquí no llegó nada Ok Son las 10 Recolectamos otro niño Una pieza de ajedrez Una torre Ese es el rey Y supongo Que tenemos que hacerle el jaque Pero cómo será el jaque Interesante Ok Delay 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 si tenemos que hacer que tenga el jaque Esta va acá Esta va acá O acá No hay más Ahora Esto puede ser un alfil La reina está allá La reina está ahí arriba Sí, la torre está allá El alfil El alfil, la reina Sí, bueno Ya tenemos la primera pieza Ay, güey Vámonos Ah, no Este es el alfil Pero el alfil El alfil debería ir más para allá No Ah, espérate Primero tengo que poner Esta aquí arriba Para que me ayude A subir Oye Tú vas acá Y tú vas aquí Jaque mate Jake mate ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Oye, eso estuvo muy fácil La verdad, el que hayan puesto Este tipo Digamos, el que hayan puesto Como la pista O más bien La resolución completa Se me hizo muy No, no debieron de hacerlo No debieron de hacerlo O algo más difícil No lo sé No es una reina Bueno El rey El rey, el rey Ustedes a los siguientes comandos El alfil Va para el otro lado, creo No sé La verdad Se me hizo muy Qué chafa Qué chafa Qué chafa Eso sí no me gustó Digamos que No me gustó No No me gustó No me gustó Que hayan dado la respuesta Tan obvia Sobre todo Algo muy fácil Vámonos Ay, amigas Vamos a llegar al comedor Lcha Rápido Rápido, rápido 151m Vamos Ay no ¿Qué pasó ahí? Vamos tu puedes, ahí voy, ahí voy, vente, 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 ¿será por la consola que lo carga más rápido? A lo mejor también puede ser, también puede ser que en Xbox tenga algo diferente al Nintendo Switch para cargar más rápido, quién sabe, si alguien lo ha jugado en Xbox, en Little Night 1, díganos si también se tarda en cargar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, no! ¡Me voy a camuflajear! ¡Suscríbete al canal! 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 Nada más para eso, en serio? Supongo que entonces, lo que voy a aventar es el cerebro, voy a agarrar un cerebro. Es neta, usa la cabeza, Dios mío. Son reglas para disecar, supongo. No. No. Creí que sí me iba a agarrar. No. 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 miren ese sombrero tuve que haberlo agarrado es que ustedes han visto los sombreros amigos vamos a ver No, no, no. No, no, no. No, no, no. Está covered. No, no, no. ¿Qué pasó con esa puntería? Aunque no lo creas, está medio difícil. ¿Qué pasó con esa puntería? 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 Creo que eso lo voy a tener que censurar en el video. Si vieron un cortón medio feo es porque dije una palabrota. ¿Qué pasó con esa puntería? ¿Cómo agarramos a nuestra amiguita? ¿Qué pasó con esa puntería? ¿Qué pasó con esa puntería? Vámonos de aquí, oye. Este lugar está muy feo. Vámonos. Vámonos de aquí, vente. Vámonos de aquí, vente. Vámonos de aquí, vente. Vámonos de aquí, vente. Ya salimos de la escuela, supongo, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que sí salimos de la escuela, amigos. Bueno, amigos, vamos a dejarlo hasta aquí. La verdad es que aquí en el directo nos echamos todos los videos que han visto de corrido. Y estamos flipando. Los dos voces que nos hemos encontrado, los dos jefes que nos hemos encontrado han sido magníficos. Todo lo que es el diseño artístico, todas las escenas que nos hemos encontrado, los detalles se me hacen increíbles hasta ahorita. Genial, chulada. El detalle ese del ajedrez como que sí, digo, demasiado fácil. No me gusta así las cosas. Pero bueno, saben que pueden seguirme en todas mis redes sociales. Saben también que pueden acompañarme en las transmisiones en vivo en Facebook. Jugamos campañas de videojuegos y en Twitch jugamos multijugador. Ahorita estamos jugando Tetris, Age of Empires. A veces subimos el pase de batalla de Fornite, entre otras cosas más. Y pues nada, saben que también tengo un podcast, los invito a escucharlo. Y un Patreon, por si quieren apoyar todos los proyectos que tengo, en el Patreon les aviso y les digo todo lo que hay. Y pues nada, abajo en el link, en la descripción de este video, les voy a dejar todos los links que hay de mí para ustedes, hecho con amor. Pues ya, vámonos a dormir. Nos vemos. Adiós. Gracias.